Los precios de la luz, nosotros estamos actuando porque son muchos los problemas, ahora sí que grandes y graves problemas nacionales. Entonces, como estrategia, estamos atendiendo colectivamente, masivamente, los problemas del pueblo. Por ejemplo, colectivamente estamos buscando fortalecer la economía popular. ¿Cómo se logra esto colectivamente? Bueno, aumentando el salario, y eso es para todos. ¿Cómo se logra colectivamente mejorar la economía popular? Pues, con pensiones a todos los adultos mayores, todos, a 11 millones. ¿Cómo se ayuda a mejorar la economía popular? Bueno, con trabajo a los jóvenes, a 2.400.000 jóvenes. O sea, ya no tenemos programas experimentales, porque el gobierno no es un centro de investigación. No es una universidad pública. Aquí tenemos que atender a todo el pueblo. Y me llena de satisfacción poder decir que del presupuesto público reciben apoyo, aunque sea limitado, 30 millones de familias. Y lo puedo probar, de 35 millones. Eso nunca se había llevado a cabo. Entonces, también los 5 millones se benefician. Porque si le va bien a la mayoría, bueno, también los de arriba se ayudan. Lo único que cambiamos fue el método de atención, porque antes, con el cuento de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable, les daban a los de arriba y no caía nada. No goteaba. Ya saben cómo decían, ¿no? Es como una copa. Se llena la copa y se derrama. No. Se llenaba la copa y ponían otra copa. Y no se derramaba nada. Porque, pues, la riqueza no es permeable. Ni es contagiosa. Entonces, lo que cambiamos fue, va el apoyo de abajo para arriba. Porque nuestra sociedad es muy desigual y piramidal. Pero a esos 5 millones también les llega el apoyo. Porque si hay crecimiento, si hay inversión extranjera, si hay empleos, si hay circulante, si hay dinero, si se fortalece el mercado interno, pues se benefician comerciantes, industriales, banqueros. Vean nada más las utilidades de los banqueros el año pasado. Por eso no es un asunto solo económico, pues, las diferencias que tenemos. Es un asunto ideológico que son muy reaccionarios, conservadores, rancios. Este, les va bien, pero no, están a gusto. A ver, ¿por qué no pones lo que ganaron que me da hasta pena? Los banqueros el año pasado debe estar en el economista o en el, ¿cómo se llama el otro? El financiero. Creo que en el economista. Hay una tablita. Es récord las utilidades. Sí. Entonces, se benefician todos. Sí, arriba. ¿Por qué te hago toda esta explicación? Porque para mejorar la economía popular también se toma la decisión. No aumenta la gasolina. ¿A quién le ayudan? Al pueblo. No aumenta el precio del diésel. No aumenta el precio de la luz. Allá voy contigo. Gracias. Entonces, no me puedo sentir mal porque desde que estoy en el gobierno estoy cumpliendo con mi compromiso de que no iba a aumentar el precio de la luz en términos reales. Significa que sólo iba a aumentar conforme a la inflación. Bueno, ni eso. no ha aumentado ni siquiera de conformidad con la inflación. Entonces, eso es lo que yo puedo hacer. Eso es lo que yo estoy cumpliendo. Si llega un recibo de luz elevadísimo, pues es una injusticia. pero puede ser la excepción. No puede ser. Es la excepción. No es la regla. Señor presidente. Entonces, lo que tiene que hacer o sea, que los van a atender en la Comisión Federal de Electricidad es ver esos casos y hacer justicia. Pero no es un asunto general porque puedo probar que desde que estamos en el gobierno no hemos aumentado en términos reales y a veces ni siquiera se ha incluido inflación en gasolinas, en diésel, en luz. Bueno, no hemos aumentado impuestos. Esa es una política. Esa política es ofensiva para los tecnócratas, empleados de oligarcas. A eso es a lo que llaman populismo, paternalismo, socialismo, comunismo. En atender a la mayoría del pueblo. Esa es una respuesta que te doy. De todas maneras, te van a atender. Bien, señor. Lo segundo, es que bueno que también lo preguntas porque no tarda y salen los claudios. Ya salieron, ¿no? A decir de que